Un saludo para NetChannel. Nosotros somos Carpen. ¿Qué tal gente? Nosotros somos Carpen de la provincia de Jujuy. De la provincia de Jujuy. Bueno, Carpen es un juego de palabras elegido por todo el grupo y no tiene ningún significado. Yo soy Rubén, primera guitarra de Carpen. Yo soy primate, bajista de Carpen. Mi nombre es Ana Laura Franco, vocalista de Carpen. Yo soy Alexel, segunda guitarra de Carpen. Mi nombre es Peche Gómez y toco la batería y el teclado en Carpen. Carpen se formó a principios de 2011. El 9 de abril surgió como una banda en escenario. Bueno, el estilo de Carpen es rock alternativo. Rock alternativo. Alternativo. Carpen es rock alternativo con incursiones en pan. Gótico. Baladas. Necesito de ti. New Metal. Algunos sonidos electrónicos. La gente se sumó a lo que es el Facebook, la página de YouTube y están descargando el disco que es totalmente gratis. Muy contentos. Agradecidos a los medios radiales, a los programas de televisión que siempre nos están apoyando. Bueno, por suerte aquí en la provincia de Cujuy los medios nos han recibido bastante bien. A pesar de ser una banda nueva tenemos una respuesta muy positiva por parte de la gente. El otro proyecto sería poder difundir más el disco, tocar en vivo, grabar los temas que van afuera, el disco Melo Mano. Bueno, nuestros proyectos a futuro es seguir difundiendo nuestra música, tratar de que la gente lo vea como algo propio y bueno, estamos muy contentos de poder seguir tocando. Bueno, los planes futuros de Carpe es seguir difundiendo nuestro primer CD Melo Mano, tratar obviamente de estar por otras provincias, la posibilidad también de grabar un segundo disco, la posibilidad también de grabar un segundo disco, pensé que quedaron muchos temas al aire, si se podría decir, así que bueno, tenemos muchos proyectos futuros con la banda y ojalá que el CD Melo Mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!